Hola, hoy os voy a enseñar mi casa. Aquí arriba tengo una chimenea que está funcionando a tope. Mi coche que es de gasolina diesel. Mi cultivo de verduras que se me pudrió. Y mi lago privado que está lleno de ruedas. Gracias por visitar mi casa y espero veros pronto. Hola, hoy os vamos a enseñar nuestra caravana. Estos son nuestros paneles solares y nuestro molino de viento. Aquí tenemos nuestro propio cultivo. Cultivamos las verduras y luego en esta tienda las vendemos y también nos la comemos nosotros. Y así pagamos todo lo que tenemos. Gracias por visitarnos y la próxima vez que vengáis, si os quedáis un poco más, os damos un té. Adiós. Gracias por ver el video.